La familia Ortiz quiere ahorrar energía y a la vez proteger el medio ambiente instalando una bomba de calor. Las bombas de calor aire-agua extraen la energía gratuita del aire exterior para convertirla en calor para calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. La energía del aire exterior es ilimitada y se regenera de forma permanente. Esta energía se considera energía renovable. Con la bomba de calor SupraEco de Junkers, la familia Ortiz puede ahorrar mucha energía. La SupraEco de Junkers, además de un diseño atractivo, consigue unos altos valores de eficiencia gracias a la tecnología inverter. El compresor inverter permite adaptar la potencia de la bomba de calor a las necesidades reales de la familia Ortiz. Cuando el hogar requiere mucho calor, como en invierno, trabaja en alta capacidad. Y cuando necesita menos calor, como en primavera o en otoño, la bomba de calor reduce su capacidad de trabajo de forma automática. Al contrario que otras bombas de calor convencionales, la SupraEco ahorra en electricidad. Gracias a esta tecnología de Junkers, la familia Ortiz tendrá un recibo de luz más bajo. Y la SupraEco va más allá. El equipo no solo ayuda a ahorrar energía, sino que también hace que la familia se sienta más confortable en casa. En verano, la familia Ortiz puede utilizar la bomba de calor para climatizar su hogar. Manejarla con un smartphone también es muy sencillo. Con la ayuda de la app Junkers Home, la familia Ortiz puede hacerlo a distancia. Por ejemplo, al regresar de un día de esquí, pueden poner en funcionamiento la calefacción. Cuando lleguen a casa, ya estará calentita. Otra ventaja son las dimensiones compactas del equipo. La bomba de calor tiene unos niveles sonoros muy bajos. Y además, en el modo silencioso, el equipo puede reducir 3 decibelios sus niveles sonoros. Los Ortiz lo pueden poner en modo manual o automático. Por ejemplo, para su funcionamiento por la noche. Las bombas SupraEco destacan también por su alto rendimiento y sencilla instalación. Debido a que el circuito frigorífico es compacto y el equipo dispone de un peso muy reducido, el instalador no necesita mucho tiempo para instalar la SupraEco. La SupraEco se compone de un módulo exterior compacto que se ubica en el jardín de la vivienda. La unidad interior se instala dentro de la vivienda de la familia Ortiz. Los costes de mano de obra que tiene que pagar la familia Ortiz son muy reducidos. Junkers ofrece 3 versiones de la SupraEco desarrollados para cubrir las diferentes necesidades de los clientes. Para obra nueva con depósito externo de acumulación. Para obra nueva con unidad interior con depósito integrado. Y para reposición. Sea cual sea la versión que decida instalar la familia Ortiz, las bombas de calor SupraEco de Junkers son una decisión inteligente. Junkers. Confort para la vida.